Hola profesor, esta la tarea de inglés, que tocaba hacer un carrito, cartón. Es la marca SEAT, Tarraco, es el niño. Sí, entonces el niño le está volviendo a pegar las llantas porque ya se las habíamos pegado. Porque ha jugado mucho con él y se me han despegado de un día a otro. Exacto, entonces el niño ya habíamos hecho el carro, le quedó muy bonito. Hizo las llantas. Eso. Ya se las pegó por ese lado, ahora siguen las otras. Vamos a ver a que se están secando. Sí, mi amor, pues sí, va pegándole las otras dos. Aquí le hizo las farolas, el papá le puso la marca en el carro. SEAT, Tarraco. Y acá el niño le está terminando de pegar las llantas, para que usted lo vea bien. Aprovecho y le pongo acá el póster. Eso también fue una tarea de inglés. Que había que hacer un póster con material reciclable. Y bueno. ¿No hay más acá? Sí, dale. Mira que sale, sale, dale. Ya, mi amor. No hay más acá. Dale, le... Eso. Dale, pues. Pégala ahí. Muy bien. Listo, profe, terminé. Listo, ay.